Con mucha alegría, muy contentos, son muchas horas de trabajo, una inversión cultural importante para poder lograr esta primera muestra internacional aquí en San Rafael. La verdad que yo recuerdo el primer día que le llamé a Gisela para ver cómo estaba el lugar, si lo podíamos hacer, me dice, vos me estás jodiendo si vamos a hacer Dalí. Le digo, claro, la Secretaría de Cultura quiere hacer justamente esta muestra en San Rafael, porque justamente nos parece que es un departamento que ha crecido mucho, que tiene un consumo cultural importante. Tenemos un lugar maravilloso, yo soy muy fanático del Centro de Congreso de Exposiciones, me encanta este lugar, y creo que hoy justamente nos permite con una inversión de los paneles móviles, las luces de LED, las intervenciones que han tenido en el piso, en los muros, poder disfrutar durante tres meses una muestra internacional que llega a Mendoza, pero se disfruta en San Rafael. Así que creo que eso para nosotros es importante, es un poco de lo que hablábamos cuando decíamos vamos a federalizar la cultura en Mendoza durante cuatro años, llevamos dos años y podemos hacer esta muestra que tiene que ver con muchas de las cosas que se vienen realizando en San Rafael. Así que por eso nosotros estamos contentos y yo agradecido también del ente de turismo con quienes podemos hacer realidad esta muestra aquí en San Rafael. Bueno, evidentemente esto marca un ítem, marca una frontera, ¿no? Con respecto a San Rafael y a la llegada de este tipo de eventos. ¿Esto continuará? Bueno, lo decía recién en la apertura, es la primera, ojalá que no sea la última. Nosotros tenemos intenciones no solamente de estas propuestas, sino que también queremos invitar a todos los sanrafaelinos a que podamos hacer muestra de los artistas de San Rafael, de nuestra provincia, y que puedan tener justamente también el mismo tratamiento de lo que hemos logrado hoy en este lugar. Hoy el Centro Congreso de Exposiciones se ha convertido en una sala de arte. Entonces quizás sea el puntapié inicial para poder generar muchas más acciones como esta. Es lo que buscamos. Mendoza tiene muchos artistas de gran valor históricos, San Rafael también. Así que hoy lo disfrutamos justamente porque entendemos que puede ser el principio justamente en este lugar de poder disfrutarlo también desarrollando la cultura. No solamente la música, la danza, sino también poder, vos fijate la cantidad de gente que ha venido hoy a disfrutar de esta apertura de Salvador Dalí aquí en San Rafael.